Buenas tardes. Continúan los días calurosos en todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas durante el día en algunas localidades llegan a registrar récord para las estaciones meteorológicas en el mes de julio. Así ocurrió en las últimas 24 horas. En horas de la tarde de ayer, la estación meteorológica de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinal de Río, igualó el récord de temperatura máxima para el mes de julio con 36,5 grados Celsius. Agua de pasajeros en la provincia de Sinfuegos reportó 36,7 grados Celsius, rompiendo el récord de hacía dos días del pasado 11 de julio. También ocurrió en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con 36,4 grados Celsius, récord anterior también del 11 de julio pasado con 36,2 grados Celsius. En Pinares de Mayarí, estación montañosa de la provincia de Holguín, se reportó 33,8 grados Celsius en horas de la tarde. Se había reportado a la una de la tarde 33,6 grados y continuó ascendiendo la temperatura hasta los 33,8 grados Celsius. En Tapaste, en la provincia de Mayabeque, se registra un nuevo récord de temperatura máxima para el mes de julio con 35,2 grados Celsius, el récord anterior de 35 grados en el año 2016. Pero también las temperaturas mínimas continúan ascendiendo durante la madrugada. Hoy tuvimos valores entre 26 y 29 grados. La estación meteorológica de Varadero al amanecer reportó una temperatura mínima bien elevada de 29,1 grados Celsius. Durante la mañana continúan ascendiendo las temperaturas a las 11 de la mañana. De las 68 estaciones meteorológicas, 65 reportaban ya temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. Y es que se mantiene sobre Cuba una masa de aire seca de origen sahariano. La marca de influencia de las altas presiones también inhibe la temperatura y también inhibe el régimen de precipitaciones en gran parte del archipiélago cubano. Hay condiciones de insolación y favorece el rápido ascenso de las temperaturas durante el día. En la imagen de satélite meteorológico se puede apreciar muy poca nubosidad sobre Cuba y sus mares adyacentes. Alguna nubosidad comienza sobre el mar Caribe Oriental. Está relacionado con el paso de una onda tropical por los mares al sur. Va a continuar su avance hacia el oeste y en horas de la tarde estará incentivando los procesos de precipitaciones en algunas localidades del sur oriental del país. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del sur oriental con la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias que serán muy escasos en el resto del territorio. El día será cálido. Las temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius pueden ser superiores en algunas localidades principalmente del interior y sur y en la noche las temperaturas con valores entre 26 y 29 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la región occidental en el resto del país soplarán entre el nordeste y el este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte de la región oriental y poco oleaje en el resto de las costas. En resumen para hoy un día cálido con aislados chubascos y tormentas eléctricas en las provincias del sur oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana.